Pues les tengo una noticia que sinceramente no iba a subir ese video, pero esto es de imprevisto y es que les presento al pollo. No es cierto, adiós pollo. Así, bueno, el pollo ya casi se va a estar jugando. Lo que les quería decir en este video y que hayan imprevisto es que el canal va a cambiar. Si el canal va a cambiar, no en el tipo de contenido. Ese va a seguir en lo que va a cambiar la forma en hacer videos. A partir del próximo video que sigo con mi canal, este canal va a cambiar la forma de hacer videos para siempre. Este va a ser el último video que haga con mi tableta normal. Ya saben que para hacer los videos yo utilizo la tableta. El canal va a cambiar. Y mañana, mañana vean porque va a cambiar. Pues este va a ser el último video con este dispositivo en el que estoy usando últimamente para mis videos. Y va a cambiar con este dispositivos y va a cambiar con este dispositivo y va a cambiar con este dispositivo. La tableta inició el canal y a partir de hoy va a ser el último video utilizando esta tableta. A partir de mañana les digo que va a seguir. Esta decisión no la tomé yo. De hecho, mi plan original era seguir usando todo esto. Pero a partir de ahora cambió el juego. Pero el corte del contenido va a seguir sin lo mismo. Bueno amigos, solo les quería decir eso. Bueno, estos días no he subido videos. No he encontrado temas de que hablar. Ya por fin vi. Asmán con tu maní. Les voy a hacer la reseña muy pronto. Así que suscríbanse. Bye. El canal va a cambiar. Y mañana. Y mañana. Y mañana. En videos. Eh. Le. Y mañana. Eh. 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 Vean. Eh. El video que les voy a estar dejando en el comentario. Fijado. Fijado. Para que. Vean. Que va a proseguir. Para que. Para que vean. Que. 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 Es lo que. Que va a suceder. Mañana. Va. Va. Va a estar. En la. Descripción. Y en los comentarios. Bye. Bye.